Hola, muy buenas noches, ya lo han visto en el telediario. Menuda la bolsa de aire frío que tenemos encima, que nos está generando muchísima inestabilidad. Chubascos, tormentas, granizo... Atención a las próximas horas en todo el país, prácticamente esas precipitaciones se van a extender a toda España, pero sobre todo norte y nordeste. Otra de las consecuencias directas de esta bolsa de aire frío es que van a bajar las temperaturas. Hoy hemos encontrado valores de nuevo elevados, sobre todo en el centro y en el este. Las temperaturas pasaban, nos acercaban a los 30 grados, 30 en Madrid, 29 en Vitoria, Pamplona, 30 en Logroño, 32 en Teruel, 30 en Ciudad Real. Vean que hace las temperaturas máximas mañana descienden de forma muy evidente, en algunos casos más de 6 grados respecto a los valores de hoy, sobre todo centro y este peninsular, al paso de esa bolsa de aire frío que nos va a generar muchísima inestabilidad más de cara mañana. Pero vuelven a recuperarse algo pasado mañana, es una recuperación lenta pero progresiva durante los próximos días en prácticamente todo el país. Luego veremos la evolución de las temperaturas. El tuit de hoy. Los tuit de hoy han sido muchos. Los que nos enviaban fotografías de nubes que crecían de granizo este. Es el de Miguel, nos decía, crece nubosidad de forma brusca. Esas nubes acostumbran a tener ese desarrollo vertical muy evidente. En breve, chaparrones, os decía, cielo fotogénico esa tarde sobre Granada. Más imágenes de Kumur. Por eso, desde el tiempo, lo que vamos a hacer es cada día mostrarles un mapa de riesgo de incendios para que sepan cómo está el nivel mañana, el nivel en general bajo en prácticamente todo el país por ese incremento de la nubosidad y de las precipitaciones, aunque hay algunos puntos de riesgo alto o muy alto. Se lo mostraremos todos los días y esta semana les contaremos cómo se elaboran estos mapas de riesgo de incendios. Hoy queremos recordarles que el 95%, el 95% de los incendios forestales están causados por la actividad humana y por eso no está de más que le recordemos las medidas que hay que tomar. No arrojar cigarrillos ni fósforos y en época de riesgo alto, como es esta en verano, no encender fuego en el monte o no hacer quemas, solo las autorizadas y con muchísima precaución. También hay que tener en cuenta que no se deben usar maquinaria o herramientas que puedan causar incendios, por ejemplo, que puedan generar chispas, cumplir con las restricciones de acceso a las zonas, sobre todo insistimos en esta época de alto riesgo y si ven un incendio, avisar inmediatamente al 1-1-12 o al número de emergencia de su comunidad autónoma. El 95% de los incendios forestales son causados por la actividad humana. En nuestra mano está el que haya menos. Este año es un año marcado por las pocas precipitaciones en muchos puntos del país. Tenemos nuestros bosques en un estado muy vulnerable. Le recordamos, muchísima precaución. Durante las próximas horas seguimos de cerca. La bolsa de aire frío se va a ir acercando, se va a ir moviendo desde el oeste peninsular. Por eso, a lo largo de las próximas 24 horas, los chubascos están asegurados en prácticamente cualquier punto del país. Por eso, nuestro mapa de precipitaciones de mañana afecta prácticamente toda España. Podría llover en cualquier punto, pero las zonas con mayor probabilidad de lluvias fuertes, la ibérica y el Pirineo, como les hemos contado hace un minuto. ¿Qué ocurre en los próximos días? La bolsa de aire frío se retira y se mantiene otra en el noroeste peninsular. Por eso, las temperaturas van a subir en prácticamente todo el punto, menos en la franja norte y noroeste. Por ejemplo, en Acoruña encontramos temperaturas que se recuperan, pero luego se mantendrán en torno a los 20-21 grados. En cambio, en Madrid o en Sevilla, las temperaturas van a ir subiendo durante los próximos días y llegado el fin de semana. Así pues, después de que en las próximas 24 horas esa bolsa de aire frío nos acabe de descargar precipitaciones, lo que esperamos es que las lluvias vayan claramente a menos. De momento, pasado mañana, el miércoles, aún hablaremos de chubascos en el sistema ibérico y en el Pirineo, con role de viento a componente norte en el Cantábrico Oriental, por eso allí habrá más precipitaciones y restos de nubosidad en prácticamente todo el país, con temperaturas máximas que, como hemos visto antes, subirían. En principio, el jueves, las precipitaciones se mantienen en el norte, giraría o se instalaría el viento en componente norte en el Cantábrico, dejando precipitaciones allí, y volveríamos a hablar de algún chubasco, sobre todo en zonas de montaña, en el resto sol y temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, sin demasiados cambios, y ya de cara al viernes, jornada algo más estable, con algún chubasco residual y temperaturas sin demasiados cambios. El fin de semana vendría marcado por un tiempo parecido, quizá con algunas nubes más por el noroeste, por aquí ya otra bolsa de aire frío que se iba acercando. Y acabamos con el refrán de hoy, que hace referencia a San Juan, por supuesto. El refrán nos lo enviaba Félix al Twitter y nos decía Aguas por San Juan, quitan vino y quitan pan. Las precipitaciones de esta época, ni buenas para la vid, ni buenas para el cereal. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!